Aten Capital les canta a las 40, 4 décadas de lucha, 4 décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Muy buenos días compañeras, compañeros, compañeres. En este último micro de Aten Capital del día 20 de diciembre, queremos aprovechar para invitarles a participar de la movilización para la cual nos concentraremos a partir de las 6 de la tarde en el Monumento a San Martín a 22 años de las jornadas del 19 y 20 de diciembre. La idea es marchar hasta Casa de Gobierno y luego terminar con un acto en la ruta. También contarles que el día de mañana estaremos atentos, informando de lo que se resuelva en la primer convocatoria que ha hecho la Ministra de Educación, Soledad Martínez, a nuestro sindicato. Y, por supuesto, aprovechar este último espacio para desearles un buen y merecido descanso para renovar energías, para cargar las pilas y poder retomar con todo y con todo lo que se viene el próximo año a partir de febrero. Que tengan lindas fiestas para quienes las celebren y un muy buen descanso. Esto fue Aten Capital Les Canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.